Esa es la vida Con sentimiento, los doces, junto a la llamerada se acabó Solo en tus ojos bellos pienso, mi amor, y a tu lado ser feliz, mi linda llanderita Con tu belleza en vuelticolores tú, tú estás en el carnaval Con tus belleza en vuelticolores, mi amor, y estás en el carnaval Con alegría en vuelticolores, así es su camarón Con alegría en vuelticolores, así es su camarón Solo en tus ojos bellos pienso, mi amor, y a tu lado ser feliz, mi linda llanderita Solo en tus ojos bellos pienso, mi amor, y a tu lado ser feliz, mi linda llanderita Con tu belleza en vuelticolores tú, tú estás en el carnaval Con tu belleza en vuelticolores, mi amor, tú estás en el carnaval Bailamos con devoción y con amor, somos de la llamerada, son jabón Bailamos con devoción y con amor, somos de la llamerada, son jabón Bailamos con devoción y con amor, somos de la llamerada, son jabón Bailamos con devoción y con amor, somos de la llamerada, son jabón Bailamos con devoción y con amor